Hoy muy ansiosos, muy nerviosos, orgullosos también de tener esta oportunidad. Como vos decías, es la primera vez que el desfile está armado en su totalidad por artistas locales. Así que hoy muchos nervios y ansiedad hay ganas que llegue y que no llueva por sobre todo. Y ya mañana empezar a recolectar la satisfacción de para nosotros como artistas locales. Es un hecho histórico que este año el show de apertura, el desfile, se lleva a cabo por diferentes grupos de artistas locales. Que no es una compañía ya formada en trabajo, sino se conjuga varios proyectos que ya existían en Rafaela. Y se le da una forma para abrir el Festival de Teatro 2018 de Rafaela. Bueno, ¿con qué se va a encontrar el público para que esté expectante allí y que a las 18 los acompañe? Bien, va a haber música en un escenario móvil, va a haber mucha alegría en el piso con bailarines, va a haber marionetas. Todos van a trabajar bajo el universo del artista local Beto D'Antoni, que es la estética elegida. Él está trabajando con nosotros, es uno de los grupos de artistas que forma este desfile. Al igual que la banda musical Raca Belú, Los Hijo de Silveira, así se llama la banda. Y el otro proyecto es Murga Matanga, que también son proyectos de la ciudad, como te decía, que ya están trabajando. De esa forma fue posible armar en seis semanas, un poquito menos, una apuesta de aproximadamente 20 personas en escena con un equipo de trabajo de 30. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Ah, gracias a los teléfonos, a WhatsApp, no. Y bueno, desde el primer inicio de la primera charla fueron tres meses de que Gustavo, que aprovecho y agradezco haber confiado en nosotros, me hace la propuesta para ver si podíamos encarar este desafío. Eso fue hace tres meses. Y hace un mes y medio se definió que nosotros hacíamos, con la propuesta que le hicimos, hacíamos el desfile. ¿Y cuánto hace que no duermen? Y los últimos 15 días han sido intensos, pero bueno, tuvimos tiempo para pensar la obra, para trabajar, pero inevitablemente las últimas semanas siempre aparecen detalles y bueno, los nervios y la ansiedad empiezan a no dejar de dormir. Bueno, ahora te dejo el cierre para que invites a todos a participar de esto que es la fiesta del teatro. Bueno, hoy a las 18 horas, recomiendo un ratito antes, va a dar inicio el desfile de apertura con un show de artistas locales, de varios grupos de artistas locales, denominados Vagamundos, que va a dar inicio al Festival de Teatro de Rafaela 2018.